¡Susseñora! ¡Oh, tímido jilguero, entre doradas, rejas, encerrado! Y nadie puede criticarme si ando en malos pasos. ¡Es un cílico! ¡Esa nos hace cargo de nada! ¡Y si nos vive juntos mi mamá! ¡Su mamá! ¡Tapándonos así no nos verá! ¡Hoy voy a comer! ¡Qué venturoso día de placer! ¡Ay, con qué ilusión! ¿Sabe usted? ¡Ah! ¡Ya! ¡Y no me oculta nada! ¡Ya! ¡Es natural! ¡Susseñora! ¡Susseñora! ¡Y me ha dicho lo del merengue! ¡Caracoles! ¡Ay! Y... La quita. ¿Todo mi usted? Sí. Pero tú, ¿eh? En cambio de mí, hablas siempre que se tercia, nombrándome por el mote sabiendo que me revienta. Porque es un alias mufeo y yo no lo aguanto, ¡eh! ¿Cuál? Alias... Poca vergüenza. Lo que él te ha dicho será como en mí. ¡Rica! ¡Mona! ¡Rica te monino! ¡Yuyuyuyuyuyuyuy! Anda, cojo que sale ahora. Pues ya no vengo aquí como aguadora. ¿Qué? ¿Otro merenguito? ¡Ya me... no quieres! ¿Está dormida? Dormida estar y mi amor todo siempre se va Que un balón hay en mi pecho Y en su olor no, porque ahora somos todos Andando vamos todos a la verbera A que digan a quién la gente muera El amor y tu palo está ¡No se brilla! ¡Gracias! Jesús trae revueltos a los tres una coqueta mucho más falsa que el beso de Judas Abueca, quita, no hay que empujar Vaya señores, formalidad ¿Queréis que esos tres tarúos se lleven su merecido? ¡Venga, en esos cinco! ¡Viva la hembra que te dio la harina láctea! ¡Y ole con ole y con ole! ¡Y bendita sea tu alma! ¿Por qué de ese modo te fijas en mí? ¿Qué quieres decirme en mí? ¡Oye, aguarda! ¿Qué? ¡Déjame! ¡Oye! ¡Resueltes! ¡Aguarda! En este mundo nadie le puede decir De este agua no beber Yo ¡Vení! Que el señor Candela También está con la baba ¿Pero usted con qué derecho se meten las once varas de la camisa? ¡Tú vas a acordarte de la manchefa! ¡Y tú de Felipe! ¡No, resta! ¡Permita a Dios que fallezcas antes de cinco minutos si te engaño! Adelante compañeras ¡Sssh! ¡Sss! Shssh! Y B 0 se pierde el sentido ¡Uuuh! ¡Es op organization! ¡Pare los claveles rojoles! ¡Pare el buen ojón de rojos cab! ¡B ont! ¡B est! ¡Viva! 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 Y aquí, Dafit el Zaidete Perdonar sus muchas faltas ¡Viva! José la Virgen de la Paloma, un montón de las chin-nan-na, 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 un montón de las chin-nan-na, te voy a regalar. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el odio con tal gracia que no las puedo resistir. Pero no sabe usted que la he dicho a esa bribona hoy, hoy mismito, esta tarde, sin ir más lejos, que la quería llevar a la verbera y me ha dicho que no. Amigo Don Ilarión, no se ofenda usted, pero es bien sabido que cuanto más viejo, más pellejo. ¿Y qué? ¿Que no se oseque? Pues hace muy bien y le da la gana, le da la gana y le da la gana. Estoy enterado de todo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No se calla usted? ¡No! Pues me callaré yo. Hoy si me subo un poquito más, hoy enfermito se pone usted. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad. Estamos bien, vencí, qué mal. El chicano me cree, el chicano me cree. Oh, qué noche me espera, con mis lindas chulapas, estoy lo mismo que en mi edad primera, todas las hembras me parecen guapas. Ay, yo no creo que estoy para él. ¿Dónde vas con el mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la vergüenza, y a meterme en la cama después. Señor, señora, señora, que lo mata, lo mata. Señora, por otro escándalo. Hágan ustedes el favor de normar otro escándalo en la vervena de la paloma. Pues en la virgen de la paloma, un montón de la chingan, la chingan, la chingan, la chingan, la chingan.